Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, en neblina hay aguacero, en neblina hay aguacero. Cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis cositas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras, pastellando mis ovejas, pastellando mis ovejas, en neblina hay aguacero, en neblina hay aguacero. Cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis cositas lo quemaron, mis cositas lo quemaron, mis cositas lo llevaron. Comiditas no comía, comiditas no comía, solo aguita yo tomaba, solo aguita yo tomaba. Camita yo no tenía, camita yo no tenía, compaditas me abrigaba, compaditas me abrigaba.